¿Qué pasará si lo mezclo? ¿Me iré al cielo o me iré al infierno? ¿Qué pasará si lo mezclo? ¿Me iré al cielo o me iré al infierno? Puedo flotar, hacerme el muerto, disolverme en el azul inmenso Puedo aplaudir, verter tinteros, llevar tu nombre en el entrecejo Puedo guardar vuestros huesos, mientras derriban todos los museos Puedo asomarme hacia adentro, ver las dos ganas por el mismo precio Pero no sé dibujar un perro Y yo no sé dibujar un perro Puedo quedarme boquiabierto